Música De recetas fáciles tengan ustedes un bendecido día para hoy Estamos aquí nuevamente con una receta Y vamos a preparar una pechuga rellena con jamón y queso Así que vamos a presentarle nuestras pechugas Nuestras pechugas ya están listas, ya están sazonaditas con anterioridad Le hemos abierto un orificio Metimos el cuchillito y abrimos y las tenemos listas para rellenar Listo Así en este orificio lo que vamos a hacer es que cogimos una lonchita de jamón Le pusimos una lonchita de queso Y doblamos el quesito por el otro lado Para que nos queden bien jesuditos Doblamos y por el orificio que les acabo de mostrar en la pechuga Vamos a introducir el rollito de queso y jamón Listo, introducimos Si usted ve que le queda mucho espacio Pues sigue rellenando con más quesito y jamón si quiere O lo deja así Si con las partecitas que se queden abiertas lo que vamos a hacer es que con unos palitos o palillitos Vamos a sellar Entonces cogemos y atravesamos la pechuga como si estuéramos cociendo Atravesamos Aquí donde se nos quedó abierto de igual manera Cogemos, apretamos la pechuga y sellamos ¿Listos? Bueno ya tenemos nuestras pechuguitas rellenas Que ustedes pueden ver Entonces vamos a llevarlas a huevo Las cogemos y las impregnamos bien de huevito Bien impregnaditas Listo Después de que ya las tenemos allí Las vamos a pasar un poquito por harina de trigo Las impregnamos un poco Y luego las vamos a pasar por la harina de pan Esas si las vamos a impregnar Tienes que bien super impregnaditas Lo mismo hacemos con la otra La vamos a impregnar bien Empapadito de huevo La pasamos un poquito por la harina de trigo Y de ahí directamente a la harina de pan Bueno y mientras estamos haciendo este proceso Vamos, el saludo de hoy es para Consuelo Contreras Dairo Acuña de Bogotá Y Mari Tobal Muchísimas gracias a ellos por compartir nuestras recetas Y por estar con nosotros Bueno y recuerden De que ciudad o país nos escriben Para tener el gusto de saludarlos en nuestra próxima receta Bueno mi gente linda Entonces después de que tenemos este proceso Vamos a sellarlas Vamos a ponerlas en una sartén Con un poco de aceite Y vamos a sellar Vamos a agregarlos ¿Listos? Listo Ya están selladitas Estas ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a llevar a un molde refractaria Lo que tú tengas para llevar al horno Y las vas a acomodar Para llevarlas al horno Ya ellas están selladitas Y las vamos a pasar Lo que yo voy a hacer acá es que las voy a poner al horno Pero Pero Las voy a acompañar con estos que las vamos a usar Listas para el horno Yo voy a rodear Esta Este molde Lo voy a rodear con un poco de piña Quiero que le de como un saborcito Kawaii Y lo voy a rodear con un poco de piña Y lo voy a rodear con un poquito de queso Y lo voy a llevar a un poco de frescita Y lo voy a llevar al horno Estoy tallando un poco de queso Porque lo voy a llevar al horno Quiero que se vea como algo así gratinadito Y que la piña al soltar su juguito Pues le de sabor al pollo Listo Suficiente Bueno y aquí tenemos listo para llevarlos al horno Vamos a dejarlo al horno por lo menos unos 20 minutitos Bueno gente linda Y aquí está la receta deliciosa La sacamos del horno Y si a ti te gustó esta receta Por favor regalanos un like y compártan Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a nuestro canal en Youtube Recetas Fáciles Bueno mi gente linda Y ya tenemos listo y servido nuestro plato Les agradecemos por estar con nosotros Y miren esta delicia La vamos a acompañar con una deliciosa salsa Una salsa que hemos aplicado Vamos a aplicarle Y si usted gusta la puede aplicar salsita Y si no se lo puede servir así nomás Vamos a cortar Y vamos a disfrutar de esta deliciosa receta Bendiciones Gracias por estar con nosotros Y nos vemos en la próxima receta Bendiciones Y nos vemos en la próxima receta Y nos vemos en la próxima receta